No, no digas eso. Pese a todo lo que está pasando, ya verás como todo vuelve a su cauce. Y mientras tanto, ¿a qué me tienes? Si necesitas hablar o... o si buscas consuelo. Eres un hombre maravilloso, Hernando. Si yo tuviera a alguien así a mi lado... no dejaría que me anhelaran ni un solo minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!